Yo, Jorid Jaskolik, Jaskolik Jorid Salgo a la calle y los carteles no me dicen nada Quiero convertir todo el silencio en compañía y no me agrada El odio que le tengo a aquella gente Pero no dejan remedios para olvidar el presente Yo cambio una mirada de odio por un beso Nunca es justo pero nunca tengo mucho más que eso Lo complico todo y lo flipo con el paso del tiempo Debo de estar loco cuando pienso que no existo La sangre corre por mis venas Si busco entre las puertas veo de todo excepto dramas Entre páginas no busco sonrisas perfectas Cada quien con su objetivo yo vivo entre letras Y detrás de las caretas y las máscaras que ocultan vidas Se ven tesoros también putas que después la clavan Que se graban en tu mente a fuego Porque esto no es un juego, porque esto es sentimiento Eso lo tengo claro, que no me falta la actitud para soltarlo Yo sigo andando disfrutando del silencio Yo sigo andando disfrutando del silencio Yori, díselo Escribo y pienso si hay mañana Un brillo intenso comiéndome tus palabras Estoy mirando sin encontrar nada nuevo Estoy sufriendo porque siempre nos volvemos Acaba y punto es una historia distinta Pero el final siempre es el mismo Ahora están callando y basta Recuerda, año tras año cae una sonrisa Esto no es triste, es para que no me insistas Un recuerdo más para el que sobra Un nuevo verso escrito viendo el truco A cada paso entre los críos hay quien cobra Y hay críos que cobran saliendo del instituto Y manchándome de tinta He huerto a lo de siempre La vida escrita pensando en cuándo y dónde Un folio en blanco subrayando lo importante Un recuerdo ya lo dijo Pues ya nada es como antes ¡Suscríbete! Herm Hermos Más Hanh Hám Más Más Huen Más 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 Gracias por ver el video